¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo me jode recordar que fuiste para mí? ¿Cómo me jode pensar que ahora tú no me quieres? Es demasiado high level. Y sé que soy de mecha corta y siempre me lío. Y yo te escribo cuando estoy borracho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te escribo cuando estoy borracho. Desinhibido, te mando algún mensaje guarro. Y tú, que no controlas las distancias. Acabamos en pasada de puta gracia. Y yo te escribo cuando estoy borracho. Desinhibido, te mando algún mensaje guarro. Y tú, que no controlas las distancias. Acabamos en pasada de puta gracia. Acabamos en pasada de puta gracia. ¡Suscríbete al canal! Y yo te escribete al canal! Gracias por ver el video.